voy deprisa siempre en contra del reloj en otras palabras pues voy tarde y voy para una actividad de arte y vino si yo sé arte no es boceteo es arte el verdadero arte y llegamos al bistro que hay vino tapas pastelería y cómo se llama hola la coffee and wine bistro aquí está la dueña localizadora de esto y mira y creo que vamos a pintar eso entonces quién va a ser el nene que yo hago la nena tú puedes hacer como ustedes quieran dividirse cuál es más difícil darle hacerte a ti misma o hacerme a mí hacerme a mí bueno esto estaba bien nítido aquí vamos a que en qué resulta yo voy allá aquí voy a pintar mi obra de arte ya tengo mi copa de vino al igual que darle siendo un blanco y un tinto aquí estamos la número 7 mi sobrina y su esposo van a estar al otro lado pero son arroyos tan tarde bueno ahora se está poniendo un posto serio mira hasta adelantar tengo voy a trabajar bueno vamos a comenzar esto bueno seguimos con la pandemia así que les tengo que aclarir que en el momento que no estén consumiendo nada pues que se dejen sus escarillas y que mantengan la habitación el baño está detrás de esa pared para lo que esta vez jugó la primera vez tienen ahí sus delanteros que se los voy a poner para que se los diga su boquita esto es para que usted lo disfrute así que verdad no se preocupe si no está saliendo exactamente como el de la cinta yo tampoco sabe como el de ella y esta calciado ahí porque esta es una guía para que usted pueda verla se le haga más fácil hacer el dibujo yo los voy a dejar ahora con Lourdes ella es mejor conocida como Laos y ella es la artista de esta pared verdad ella es la que nos conoce aquí en la Laos y ella es la artista del dibujo mi esposito está por ahí cualquier cosa que usted desea ya ven a él esta el hombre esta el hombre yo voy todo el que tiene su bojita verdad insubida en el paquete los demás que se quieran beber pues lo preparamos exacto el que quiera cerveza y cerveza hay whisky podemos hacer un mojito un pama un docu con algo es una cerveza italiana para que le guste hacer cerveza rara es una cerveza italiana es una cerveza italiana es una Antoniana vamos a ir junto aquí a ustedes vean que las dos juntos vienen a buscarla van a ver que durante la noche yo paso y les saco fotos si hay alguien aquí que no quiere que le saque fotos pues no me dice de esa razón me dejan saber y no le sacamos fotos ok yo saco fotos porque en algún momento yo quiero promocionar las actividades en Facebook para que se también sepan de estos eventos y ven pero si le molesta no hay ningún problema no se le saca bueno yo saco fotos porque ustedes van a estar ahí este ya mismo como bien concentrado y así que me saco fotos y también a los números de teléfono que yo tengo después yo les digo las cosas que se tomaron durante la noche usualmente al final de la actividad todos nos paramos y nos sacamos una foto con los artes y entonces pinta bien cualquier cosa cualquier necesidad que usted tenga a pesar de que ustedes me pueden ir a asistir las veces que sea necesario Llegaron ¿Dónde estaban? Díganme en el que se hizo 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 Mira cómo va quedando esto Pero entonces es estobáculo Esto va a negro, esto va a negro Esto va a negro, esto va a negro Pero perdí porque miraba Oye, lo ven Yo pensé que tú eras boceteo Pero tú tienes arte Yo me dedico a montas de caballo Y mira aquí en Berlín La maestra ha dado muy buenas intrusiones Entonces el poste está como lo que lo bandolediano Y que es un teléfono Vamos a ver Tú estás haciendo el mismo que Dale Tú estás haciendo el mismo que tiene Dale Bueno, bajé la pintura Porque tengo algo más interesante aquí Y mira aquel Y mira esto Birra italiana Antoniana Birra Y ahí estamos Mira está el hombre Bajando las pinturas Y aquí está lo que pidió Dale Y Kimberly bien fiebreita Sigue pintando Pero yo voy a comer ¿Por? Mira hay que alimentarte Mira hay que Écharle algo aquí Porque Me mareo Cuando me vuelvo a millonario Allá en el museo de Caspi Llevan mis pinturas Pues Interrumpimos la pintura Por una emergencia Pero ya estamos Tomando forma Para ver El de Dale va quedando muy bonito Y el de Kimberly también Mira que bonito El de Eloy ¿Qué es eso? Una vaquería Una vaquería Una vaquería Una vaquería Para aquí Wow ¿Terminaste? No ¿Tú terminaste? No ¿Tú terminaste? ¿Tú terminaste? ¿Tú? ¿Tú? Bueno Aquí está la El mío Y mira el de mi Sobrina Mi sobrina A mí me había aquí en Belix Pero tú eres un artista De mucha gorda Mira Oye un caballo Deja ver yo man Blanco Oh qué lástima Que no podamos decir Lo mismo de Eloy Pero soy en Soy en la Plaza de las Piedras Un caballito Un caballito Estando bonito Vienen para acá Aquí vienen a tomarle la foto A dos artistas Así como si estuvieran orgullosos Así mismo Era 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 para allá Era Kimmelin Picasso Como si estuvieran Nicole Están dando clases correctivas Aquí Están dando clases correctivas Todo está muy bien Todo está muy bien Todo está muy bien Ah no es que la esposa no ha terminado Bueno aquí vamos Bueno aquí vamos ¿Cómo va Kimmelin? Bien Es que no se ha sacado fotos por la excusa Ella no quiere sacarse conmigo No va a ser Ella quiere salir con el original ¿Cómo va a ser? Dice que está para nada Vamos 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 Para nada Para nada Ahora acá Toma Eloy Toma Eloy Sí, pero aquí está la hora Ó OK Este Apocalipsis El Nau Milenium ¡O! Así así Pégalo Ahora Mira pa' acá Mira pa' acá Feder se apagó Cuidado. Espérate, espérate. Tiene que pegar lo mejor. Ah, pues busca pegar. No, porque están muy altos. Ahí, ahí. Ahora. Bueno, como la pintura de la Apocalipsis. ¿A quién miro? Se ejer los ojos. ¡Voy, voy! Se ejer los ojos. ¿Se lo arreglaron, pues? No lo sé. Pero este se arregló, porque este tiene una de colores. Mira, esto es un atardecer allá. Parece un faro el poste ese. No, quedó de hecho, quedó de hecho. Están arreglando ahora. No es la que te vayas pintando. Para nada, esta sombra. Mira, aquí está la sombra de ella. Mira usted. Mira el traje que me hizo. Mira el traje que te hizo. Bueno, tenemos algo de último momento aquí. Entonces, si quieren, ahora se queda como burbuja. O sea. Mmm. Ese se ve bien chévere este, ¿verdad? Para, ¿verdad que sí? Para este como si fuera un frío. Exacto. Para este. Para este como si fuera un frío. Exacto. Se acabó el evento. Entonces, si le pegas el blower, le pegas con un sorprende. Eso te iba a preguntar. Muy bien, muy bien, muy bueno. Para que quede. Porque entonces, una cosa es que tú no puedes, ¿verdad? Y una cervecita bien fría. La comida estuvo excelente. Y estos son los bizcochitos que hizo la sobrina. Sí. Máralos ahí. Máralos ahí. Estoy a dieta y no puedo comer bizcocho. Me quedo cerveza. Ahora. Y meterle un poquito de calor. Porque ustedes usaron más o menos la misma tonalidad. No, mira los arroyos. Mira los arroyos. Somos igualitos. Sí, claro. No, Kimberly. Ahora dale tú, Kimberly. A ver. Vamos a ver. Mira. Vamos a ver. Es más bonito. Mira. 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 Mira aquí, Manny. Porque hasta lo hiciste el mismo. Arriba. Ahora, Eloy y yo. Eloy. Vamos, mira. Ah, me mareo. Uno para el otro. Mira. Mira. Adiós me bicha. Oh, la la. Parecen callenas aquí. Sí. Sí. T ca. T ca. Gracias por ver el video. ¡Tremendo! ¿Qué les pareció? La pasamos muy bien. El vino estaba bueno y las cervezas bien frías. El arte, bueno, juzguen ustedes, porque yo no sé. Para mí el mío estaba regular. Habían otros que hicieron, lo hicieron muy bien. Pero arte es arte. No sé cómo lo se teo. A alguno le gusta la música, a otro no le gusta. Y así mismo es el arte. Y los deportes también. Quiero darle las gracias a Aida, la doña del local, y a su esposo. Yo creo que se llama Oscar. ¿Es Oscar? Algo así. Yo me dijeron. Y quedó bien organizado. Estuvo muy bueno. La comida estuvo exquisita. Muy buena la comida. No era que yo tenía tanta hambre, pero la comida estaba muy buena. Los tostones y el majado de malanga. De show. Gracias Kimberly por invitarme y a su esposo Eloy. La pasamos. Como repito de nuevo, la pasamos muy bien, muy bien. Sí, espero que se repita. Tiene que pasar por Olalac Wine & Bistro. Y eso está en Juncos. No sé cómo se llama el pequeño mall donde está, pero aquí si tú buscas en Google o en Google Maps, te aparece el lugar. Es al lado de la 31, Ruta 31 frente a Mertronic, por ahí, por esa área, por ahí. Había una Shell. Después tú pasas el puente a la izquierda, si vas hacia Junco. Y es muy bueno. Tienen desayunos y la comida la segunda vez que voy. Y esto no es un anuncio, porque yo no, ellos me están dando a mí. Yo solamente es que me gusta mucho el lugar y lo recomiendo. Así que será hasta la próxima. Como siempre les digo, comenten, comenten algo en el video. También denle like. Olala. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!